...apoyar a Iván, a Manuel y a Jorge... ...es defender los derechos civiles... ...el derecho de reunión y el derecho de manifestación... ...que son la base de la democracia... ...algunos dicen que el patriotismo es ir a besamanos y a desfiles... ...a mí me parece que el patriotismo es defender... ...los derechos civiles, el derecho de reunión... ...y el derecho de manifestación... ...por desgracia en este país seguimos teniendo... ...al gobierno que más ha atacado... ...algunas de las bases de la democracia... ...como los derechos sociales, como los derechos civiles... ...y como los derechos de reunión y de manifestación... ...las leyes mordazas y la voluntad represiva del gobierno... ...utilizando a nuestras fuerzas de seguridad... ...no tanto para perseguir a corruptos... ...como para limitar los derechos civiles de la gente... ...son un peligro democrático... ...y como patriotas vamos a estar enfrente... ...para mí es un honor... ...estar aquí apoyando a estos tres compañeros... ...porque hacerlo es defender la democracia. ¡Gracias! 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 ...